64 militantes del Partido Revolucionario Institucional se postularon este viernes como precandidatos a las diputaciones locales de cara a los comicios del 5 de junio, en lo que fue la primera de las dos etapas que integran los registros del tricolor. Desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, uno a uno, los aspirantes desfilaron frente a los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos para hacer oficial su intención y entregar la documentación correspondiente. Estos personajes serán designados a través del proceso de convención de delegados. Para las diputaciones, nosotros en este momento clausuramos ya los trabajos de recepción de documentación de los precandidatos. Tenemos 24 horas para hacer el dictamen correspondiente y el día de mañana, pasadas las 24 horas, estaremos en condición de emitir los dictámenes de procedencia o no de los compañeros que participaron hoy en el preregistro. En el preregistro vamos a ver cuántos de los compañeros cumplen con todos los requisitos emitidos por la convocatoria. Los que cumplan con los requisitos pasan a la siguiente fase que ya es el examen correspondiente al conocimiento general. En total, los aspirantes de 12 distritos fueron los que pudieron inscribirse a la contienda El próximo domingo, 13 distritos abrirán sus registros, pero estos procedimientos se realizarán por designación directa. Primero estamos con la convocatoria de diputados locales y ya en fecha próxima daremos a conocer la convocatoria para las presidencias municipales en el estado de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.